Profesor Alfonso Vargas, ha pasado poco más de un año desde que se declarase el estado de alarma por todo el tema del coronavirus, la pandemia de la COVID-19, y obviamente hemos visto que uno de los sectores profundamente heridos en esta situación sanitaria ha sido el del turismo. ¿Qué balance se puede hacer, transcurrido un año, de cómo se ha comportado el sector y qué horizonte se prevé? El balance no puede ser, obviamente, bueno. El turismo ha pasado durante todo este periodo a un estado prácticamente de hibernación, del todo a la nada, por decirlo de manera simple, con sus periodos de cierta actividad, como ocurrió el pasado verano, pero muy disminuida respecto a la situación prepandemia. Y, bueno, eso ha llevado a muchas empresas a sufrir serias dificultades, a muchas también a no poder sobrevivir esta situación, por no tener músculo financiero para poder resistir un periodo sin ingresos prácticamente. Y, por tanto, los apoyos que se han podido llegar desde las diferentes administraciones para resistir este periodo de hibernación han sido y siguen siendo claves para poder sostener un tejido productivo en un periodo, en un paréntesis, que necesariamente se abrirá en los próximos meses, porque no estamos ante un problema de demanda, la demanda por la razón de la pandemia esta contenida, sino por una obvia razón de carácter sanitario que impide la movilidad tal como la habíamos conocido. Esa es un poco la perspectiva que ahora se nos abre. Tratar de conservar en la mayor medida posible ese tejido productivo. Estamos hablando del país más competitivo del mundo, España, en materia turística. Y afrontar la recuperación sabiendo que estamos ante un antes y un después y que deberemos de aplicar una serie de cambios en nuestra manera de hacer las cosas. ¿Y qué horizonte tiene el sector empresarial, sobre todo, de cara al futuro? Es decir, ¿se prevé una recuperación pronta? Bueno, es difícil que sea una recuperación pronta, pero se prevé, por ejemplo, estamos a las puertas del verano, que es la campaña más fuerte del turismo, sin duda. No sé si hay alguna perspectiva positiva en este sentido. Sí, desde luego, la vacunación es un factor clave. Esa protección, aunque sea temporal, que la vacunación nos ofrecerá a todos, facilitará la movilidad y que podamos retomar la actividad turística. Yo creo que el escenario más verosímil entre los que se barajan es ver en los próximos meses lo que se ha conocido como el efecto champán. Es decir, esa demanda contenida que se desborda inicialmente, que nos llevará a puntas de demanda bastante fuertes en los próximos meses, pero que luego se aplacará, fruto de la propia crisis económica derivada de la crisis sanitaria, fruto de una crisis de confianza que poco a poco se irá recuperando, pero que, si hablamos de recuperación, entendida como volver a cifras prepandemia, los estudios que podríamos considerar más plausibles nos llevan a dos o tres años, al menos, de espera para poder recuperar esa actividad. De todas maneras, yo creo que tenemos que pensar no solo en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, de cómo van a responder los mercados y cómo será la demanda en este nuevo escenario postviral. Bueno, y en este nuevo escenario postviral, como usted dice, ¿qué papel tiene que jugar el turismo? Es decir, ¿necesita una transformación? ¿Necesita una adaptación a los nuevos tiempos, por así decirlo? ¿O simplemente esperar a que se recupere la total normalidad? Sin lugar a dudas que necesita una transformación, una transformación que ya se venía fraguando antes de este episodio traumático que todavía estamos padeciendo a nivel general, pero que la pandemia ha acelerado todo el proceso de digitalización, por ejemplo, y en general de modernización tecnológica se ha acelerado con la pandemia. Todos los esfuerzos por construir productos y destinos turísticos más sostenibles, el gran tema de la sostenibilidad, ha ganado adeptos durante este tiempo y es una tendencia que también se ha agudizado. Por tanto, el turismo está abocado a mayores esfuerzos en esa doble o triple dirección. Por una parte, adaptarse a cómo van a responder los mercados en este nuevo contexto post-pandemia, yo creo que todos hemos cambiado en algo después de haber experimentado estos confinamientos y todas estas restricciones a la movilidad y a otras libertades durante este tiempo. Y, a continuación, una adaptación muy importante a la revolución tecnológica que se avecina, muy importante, muy importante toda esa convergencia de nuevas tecnologías que van a suponer un cambio exponencial en el sector del turismo. Y, en tercer lugar, diría todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, adaptación al cambio climático y a todos esos estímulos que desde las administraciones públicas se están planteando para reconducir la actividad del turismo en esa dirección. ¿Cómo ha influido la pandemia en la elaboración de los contenidos curriculares y de la investigación por parte de las facultades empresariales y turismo? Es decir, no sé si está copando la mayor parte de las materias o se está tratando como un elemento más. Bueno, a nivel general, en la comunidad científica, académica, vinculada al turismo, en la que me desenvuelvo con habitualidad, es obvio que este es, no diría el monotema, pero casi. Ha suscitado una gran inquietud por parte de todos los investigadores en el sentido muy positivo de tratar de apoyar en la medida de lo posible todo este proceso. Primero, de resistir el periodo de hibernación a la que antes me refería y también de iluminar la recuperación en el nuevo escenario que se nos dibuja. Los esfuerzos están siendo muy notables en esa dirección. Eso no significa abandonar otros temas en los que ya se venía trabajando, pero, de alguna manera, vienen a estar encuadrados dentro de esta nueva realidad a que nos obliga el periodo de pandemia y sus consecuencias. Luego está la adaptación que usted sugiere de los planes de estudios, algo que lleva más tiempo, necesariamente es algo que requiere una reflexión más profunda, pero me sumo al 100% a la idea de que esto requiere una adaptación de los planes de estudios a esos grandes vectores de cambio a los que antes nos referíamos. Por ejemplo, todo el refuerzo de lo que son los impactos de la digitalización y las nuevas tecnologías en el mundo del turismo y en aquellas actividades que son adyacentes al turismo y que influyen también muy poderosamente en su actividad. Me refiero a la industria del ocio, del entretenimiento. Por supuesto, reforzar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, los impactos de la adaptación al cambio climático. Y también, por ejemplo, hoy estamos en un periodo de crisis muy aguda. Habrá que pensar si contenidos específicos, disciplinas específicas relacionadas con la gestión de crisis, no sería oportuno también incluirlas en nuestros planes curriculares. Bueno, todo parece indicar que la recuperación del sector turístico y de las empresas pasa por las campañas de vacunación. No sé qué piensa usted al respecto. Y viendo cómo están avanzando en el tema de la vacunación, ¿qué perspectivas tienen desde el turismo y desde el sector empresarial? El sector del turismo es una industria global y, por tanto, la competencia se establece a esa escala. España, como destino turístico, pues tiene sus concurrentes a escala internacional y, por lo tanto, ahí debemos de observar, en términos relativos, cómo se va produciendo ese proceso de vacunación, que sin duda está siendo y va a ser un elemento muy importante en esa recuperación de la confianza y en ese estímulo para que las personas pierdan un poco el miedo inicial a retomar una actividad más cercana a la normalidad prepandémica. Bueno, aquí, en términos relativos, sabemos que estamos experimentando alguna desventaja. Hay otros países que han tomado la delantera, en términos porcentuales de población, pues ya protegida con la vacuna. El sector, las empresas, las organizaciones empresariales vienen insistiendo desde hace bastante tiempo en la necesidad de intensificar estos esfuerzos en materia de vacunación. Incluso hay países que han apostado por considerar trabajadores esenciales aquellos ligados al turismo y han tenido, por tanto, una preferencia a la hora de recibir la vacuna. Bueno, en España la situación hasta ahora no ha sido quizás la deseable, o la que a todos nos hubiera gustado. Confiemos en que se pueda acelerar ese proceso en los próximos meses y no nos situemos en una situación de desventaja comparativa respecto a otros destinos con los que tenemos que concurrir y entre los cuales los turistas en potencia decidirán pues dónde pasan sus vacaciones en el próximo verano, hablando del muy corto plazo. ¿Qué particularidades presentaría la provincia de Huelva a nivel turístico y a nivel de proyección de futuro, teniendo en cuenta el escenario en el que nos encontramos? Bueno, si llevamos todas estas tendencias generales que hemos referido anteriormente al caso de la provincia de Huelva y teniendo en cuenta que el turismo, aunque estamos hablando en términos generales, es una industria muy vasta, integrada por muchos sectores de actividad, diferentes segmentos que han tenido un comportamiento distinto durante la pandemia y que los cambios que cabe anticipar en el comportamiento de los clientes, de los turistas, también cabe entrever un efecto distinto en el periodo pospandemia, yo diría que en un contexto en el que parece claro que el turista en general busca reconectar con la naturaleza, busca un mayor contacto con los espacios naturales, busca los espacios abiertos también, que es algo que da más seguridad en este tiempo. Si eso lo llevamos al caso de la provincia de Huelva, y este es un aspecto al que he dedicado una especial atención en mis investigaciones en los últimos meses, yo diría que uno de los ganadores que me permito anticipar en este contexto nuevo post-viral va a ser el del turismo rural, ecoturismo, turismo de naturaleza, todos sabemos que la provincia de Huelva tiene un enorme potencial en este sentido, basta recordar que aproximadamente un tercio de su territorio está protegido con distintas figuras de protección como espacio natural y, en consecuencia, es un segmento que toma una mayor fuerza en el contexto pospandemia y en el que yo creo que también deberíamos de hacer un mayor énfasis, un mayor esfuerzo a potenciar la promoción de ese segmento para recolocar aún con más fuerza la provincia de Huelva como un destino de turismo rural, de naturaleza, de ecoturismo importante a escala, al menos, nacional. Yo creo que esa es una apuesta que… la que todos deberíamos de empujar para lograr ese reposicionamiento que encaja muy bien con los nuevos patrones de comportamiento que cabe esperar en el turista, digamos, pospandemia. Pues esperemos que ese escenario llegue pronto. Profesor Alfonso Vargas, muchísimas gracias por habernos atendido en este espacio de la Universidad de Huelva. A vosotros, a vuestra disposición.